Que me atacan, que me atacan Que mamones, no soy listo ni nada Aprovechan que yo me voy por el otro lado para atacar Que me están hundiendo de popa los marionados Que se imaginarán esta gente que me atacan Mira como llevo todos los peces detrás, macho Estoy hundiendo de popa, esta se me hunde de ahí Se hunde, se hunde Mira que no consigo maniobrar bien Venga va, que llegan los grises Marcha, que llegan los grises, todo el mundo fuera Venga échame el pantalmelo de ahí Pues lo has visto como aprovechan que me voy por el otro lado Cuidado, cuidado, que me pega, que me pega ¿Te has visto como aprovechan que me voy por el otro lado para atacar?